Fortalecemos a la innovación como el eje principal para la transformación educativa en la búsqueda constante del bienestar estudiantil y con el firme propósito de incorporar cambios que integren a todas las dimensiones de la gestión escolar. Mediante el desarrollo y presentación de proyectos de innovación y prácticas innovadoras, lograremos fortalecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para nuestras niñas, niños y adolescentes. Hacemos un llamado especial a la presentación de proyectos vinculados al fomento de la lectura, educación para el desarrollo sostenible y la educación para personas con escolaridad inconclusa. Estamos seguros de que con tu aporte y esfuerzo podremos dinamizar la investigación educativa y construir juntos el Laboratorio de Innovación del Ecuador. Recuerda que a través de la página podrás presentar tu proyecto de innovación o práctica innovadora de manera permanente. Juntos por la innovación y transformación educativa.